Chagra Para las comunidades indígenas, la chagra no es un cultivo que solo provee alimentos. Este es un espacio donde la comunidad confluye, donde los abuelos, los padres, los hijos vienen a trabajar. Es un espacio de intercambio de conocimientos, es un espacio donde la comunidad se reúne en torno al alimento y en torno a la cultura. Los grupos Ecopat son niños que están en este momento conociendo de cambio climático, de biodiversidad, de gestión del riesgo, de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Y ellos se están formando en este proceso y queremos que más niños se formen, que más niños aprendan cómo el cambio climático nos puede afectar y que más niños aprendan y recuperen las tradiciones ancestrales del cultivo de la chagra. Es un programa nuevo para nosotros que nos ha venido a apoyar y nos ha venido a enseñar cómo reforestar nuestra tierra, que a veces lo damos como por perdido para no volver a sembrar, sino recuperar lo que ya se haya perdido. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita con Ecopat. Es un proyecto muy bueno porque la comunidad, algunos niños, padres de familia, le ponen tiempo a este proyecto porque les gusta. Vamos conociendo diferentes cosas como cuidar las plantas, los bosques. Y pues soy muy agradecido con World Vision y pues me gustaría a que siguiera volviendo a la comunidad porque lo necesitamos para que nos siga colaborando en diferentes chagras porque en sí es un proyecto muy bueno para diferentes comunidades. Hemos visto la participación de todos y el entusiasmo de aprender más de cómo cuidar nuestro terreno en la parte de las chagras, de nuestra familia, que es como la base principal. Para la economía de la familia, que es donde nosotros sacamos nuestros productos, frutas para vender y de eso sostener a la familia. Estamos en estas chagras fortaleciendo la seguridad alimentaria, diversificando y recuperando la tradición alrededor de las chagras. Las comunidades han visto con muy buenos ojos este proceso y quieren continuar fortaleciendo y cada vez vinculándose más al fortalecimiento de las chagras. Entonces necesitan ellos apoyo para continuar este proceso, para seguir recibiendo entrenamiento por parte de World Vision y recibiendo también los insumos y herramientas necesarios para continuar el proceso del manejo de la regeneración natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!